La verdad que en mi casa Temaikén es palabra mágica, así que nada, cuando dije que íbamos a Temaikén, se prendieron todos y todos con compañía, así que cuando venía de duda me podía creer, tengo 11 niños acá a mi cargo, así que espero que sigan todos sándoos y salvos. A nosotros nos tocó ver mucho el tema del acuario y la verdad que a ellos les gusta ver, todos están con el tema de Nemo, entonces cuando ven los pececitos de colores se vuelven locos y es lo que más les ha gustado, por lo menos hasta ahora, que son chiquitos. La verdad que esto es un lugar fantástico para que los chicos se diviertan, disfruten y además sirve para aprender también, así que la verdad que es un paseo fantástico que recomiendo absolutamente. Está buenísimo esto de incorporar la tecnología a estas cosas porque bueno, es algo más que los atrapa y es como que hay que seguir atrás de ellos, así que está bárbaro. Temaikén está buenísimo, la posibilidad de venir a disfrutar en familia, con hijos, sobrinos, la verdad que es un lugar fantástico en donde como decía al principio, pueden aprender y jugar al mismo tiempo. ¡Gracias!